Loco Loco, que me patine el coco Ella me da ese apelativo sin saber por qué Ala, 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 alé, alé, alé Dígame usted Si a ti te dicen que me ven siempre vacilando Si a ti te dicen que siempre estoy metido en el bembe Que de los chistes soy el maquerrío Y de la ceba soy un buscalío Llamarme a mí un loco, eso sí, tiene que ver Date cuenta que esta vida es tan corta Y lo único que uno se lleva es lo que goza Goza loco Loco seré Loco por ti, linda mujer Loco si yo seré Loco por ti, linda mujer Ella me da ese apelativo sin saber, sin saber por qué Loco si yo seré Loco por ti, linda mujer Dígame usted, dígame usted Dígame usted Si a ti te dicen que me ven vacilando en el bembe Loco si yo seré Loco por ti, linda mujer 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 Loco si yo seré Loco por ti, linda mujer Loco por ti, linda mujer Choco